¡Mmm! ¡Vaya, vaya! ¡Qué camino más sucio! ¡Es imposible conducir por aquí! ¡Hey! ¡Lo limpiaré! ¡Todo listo! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Que tengas una buena carrera! ¡No hay gasolina! ¡Te lo llenaré! ¡No hay gasolina! ¡Muchas gracias! ¡Es hora de probar este coche! ¡Vaya! ¡Es rápido! ¡Eh! ¡Qué es eso en el camino! ¡Ay! 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 ¿Todos bien? ¿Estás bien? ¡Me duele un poco la pierna! ¡Déjame echar un vistazo! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Ten cuidado! ¡No puedo hacerlo yo mismo! ¡Le daremos la vuelta! ¡Mantente a una distancia segura! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Elevación! ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡No hay problema! ¡Tengo que cambiar el neumático! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Aquí mismo! ¡Ahora estamos listos! ¡A la carrera! ¡Gracias!